Aire, tierra, agua y fuego Que se despierten, que se despierten los ancestros Aire, tierra, agua y fuego Que se despierten, que se vanten Pido permiso a mis ancestros de transmitir el mensaje correcto Siento, voy hacia el centro para rescatar la memoria antigua Filosofía perdida en el tiempo En la oscuridad yo me adentro Para iluminar desde lo interno Y resaltar aquello que olvidamos La creación nos ha otorgado el gran regalo La vida, la vibra, la conexión precisa La palabra exacta, sana cuerpo, mente y alma Hombre y mujer en perfecto balance Entre el trance, luz divina Déjate llevar, relájate y respira Que esta ceremonia trae vibra, trae vibra positiva Aire, tierra, agua y fuego Que se despierten los ancestros Que se levanten los ancestros Aire, tierra, agua y fuego Que se despierten los ancestros Que se levanten los ancestros Aire, tierra, agua y fuego Aire, tierra, agua y fuego Que se levanten los ancestros Aire, tierra, agua y fuego Gracias por ver el video.